Hola, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un video anterior vimos cómo conectarnos a una base de datos SQLite usando Node.js. Para ello vimos cómo instalar la librería SQLite3 y crear la conexión. Y luego mostrábamos un ejemplo sobre cómo obtener información de la base de datos de ejemplo Sakila, que es un port de la base de datos de MySQL para SQLite, o sea, para SQLite. Una vez que habíamos implementado este ejemplo, teníamos aquí un resultado como el que se está mostrando en pantalla. Y bueno, teníamos un problema con la conexión a la hora de cerrar la conexión. En ese video anterior mostrábamos que si nosotros cerrábamos la conexión desde aquí y tratábamos de acceder a este ejemplo, nos daba un error como ese. Entonces, en el video de hoy vamos a ver cómo resolver este problema y cómo mejorar la conexión a la base de datos SQLite. Lo primero que me di cuenta luego de terminar el video es que en el fichero Connection hay esta parte que está aquí, donde realmente no se hace una asignación, sino lo que se hace es una comparación. Por lo tanto, había un error. Entonces, lo que debemos hacer es asignar a esta variable, que es una variable estática y privada, asignar el valor de Undefined. Una vez que hemos asignado este valor, es decir, desde el controlador donde tenemos la lógica para mostrar los fields, entonces en lugar de Connection no podemos usar Connection, porque estaríamos cerrando directamente la conexión, sino para poder usar esta característica. ¿Qué pasa si yo hago un Connection Close? Bueno, si hago un Connection Close, igual, no va a haber... No vamos a solucionar el problema, por lo tanto debemos hacer un DB Close. Cuando hacemos un DB Close, como pueden ver, solucionamos el problema sin ningún... Es decir, solucionamos el problema. Solucionamos este problema relacionado con las bases de datos. Ahora, ¿qué pasa? Claro, esto es un ambiente de un usuario, de un solo usuario. ¿Qué pasa si tenemos varias conexiones simultáneas a la misma vez? Vamos a ver que este método no es eficiente. No es eficiente. ¿Por qué? Vamos a ver. Para ello vamos a usar la herramienta SIGI, que es una herramienta que simula varias conexiones simultáneas a un servidor web. Para ello vamos a lanzarle 25 conexiones simultáneas. Y vamos, aquí se la vamos a lanzar a esta URL. Vamos a ver qué pasa. Bueno, con esto, como puede ver, vamos a ver, dice que... Se abre la conexión varias veces. Bueno, primero vamos a ver si nos responde aquí, como pueden ver, si, nos sigue respondiendo sin ningún problema. No hay problema, sigue funcionando mi aplicación y con 25 conexiones simultáneas. Bien, 25 conexiones simultáneas. Y como pueden ver... Bueno, aquí me dio un error, no sé qué fue lo que sucedió. No, yo no hice nada. Vamos a ver. Esperar a que termine. 25 conexiones simultáneas. Y la aplicación sigue funcionando bien. Vamos a ver, esperamos un ratito. Sigue funcionando, como pueden observar. Y funciona bastante rápido. Pero, ¿cuál es el problema aquí, no? Bueno, aquí creo que debemos... Claro, aquí, como pueden observar... Como pueden observar, vamos a ver si termina el test. O si no, lo vamos a terminar nosotros. Sigue funcionando bien. No hay ningún problema. Funciona bastante rápido. Bueno, bien, dice que la disponibilidad fue del 100%. Es decir, que no hubo ningún response. Todos los response estuvieron OK. Entonces, que fue... Se pudo realizar 540 transacciones por segundo. Y entonces, me parece que desde el punto de vista de rendimiento, está bien. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Como pueden ver aquí, se está abriendo la conexión constantemente. Se está abriendo la conexión constantemente. Por eso es que está el log que hacemos aquí, que dice que... Connection is ready. Como pueden ver, aquí hay varios... Connection is ready. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy cerrando y abriendo la conexión constantemente. Y desde el punto de vista de rendimiento, esto no es óptimo. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues la misma librería de Node.js nos da la posibilidad de cachear la conexión y rehusar esta conexión, permitiendo que el rendimiento de nuestra aplicación sea mejor. Para ello, vamos a la API y vamos a buscar el método, la parte que dice caching. Y dice que simplemente para usar la caché, lo único que vamos a sustituir... Esta expresión que está aquí, por esta que está aquí. O sea, lo único que le vamos a agregar es el cache. Bien, entonces mantenemos todo igual y lo único que le vamos a agregar es el cache aquí. Le quitamos un punto. Y ahora, en lugar de cerrar la conexión, no la podemos... Es decir, si la cerramos, vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla y a ver, mantener todo igual, a ver qué nos dice. Bien, si yo hago aquí, accedo, como pueden ver, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque está tratando de rehusar la conexión que ya estaba cacheada. Cacheada. Y como ya no está cacheada, es decir, como ya se cerró, entonces esa conexión ya está cerrada. Entonces, por eso no funciona. Me dice que la conexión está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es quitar el DB Close aquí y dejar la conexión cacheada. De esa manera, funciona bien. Ahora, vamos a ver... Vamos a cerrar esto aquí para que no... Vamos a ver si yo lanzo 25 conexiones. Como pueden ver, ya no hay un connection is ready. Y la aplicación funciona perfectamente y funciona mucho más rápido. Bien, funciona mucho más rápido. Incluso puedo aumentar 546.546 transacciones por segundo. Bueno, aquí dice que teníamos 548 transacciones por segundo. Con la conexión cacheada tenemos dos transacciones menos. Bueno, eso habría que verlo. Dejarlo quizás un poquito más de tiempo para ver el resultado y mirar cuándo es más rápido. De todos modos, me parece que, por lógica, cuando cacheamos la conexión, debe funcionar mucho más rápido la aplicación. Pero además, debe soportar un mayor número de conexiones concurrentes. Porque no se está accediendo constantemente a la base de datos. No se cierra y se abre la conexión constantemente. Vamos a ver. Aquí, bueno, mira, aquí ya tenemos una mayor cantidad de transacciones por segundo. 586. Por lo que es un mayor rendimiento. Incluso podemos aumentar a 100. Y, como pueden ver, ya no se abre la conexión constantemente. Como pueden ver, tenemos 100 conexiones simultáneas. Y, como pueden ver, la aplicación funciona perfectamente. Aquí, no tengo, funciona, no se cuelga con 100 conexiones simultáneas. No se cuelga. Vamos a seguir, vamos a seguir, dejar a ver cuántas transacciones por segundo. Con 100 conexiones concurrentes, vamos a ver cuántas transacciones por segundo. Como pueden ver, funciona perfecto. Claro, aquí hay que ver que solo estoy leyendo. Habría que ver en un ambiente más. Un ambiente donde también se edite la información. Hay que ver cómo se comporta. Pero bueno, en este caso solo estamos leyendo información. Y nuestra aplicación no se cuelga. Sigue funcionando. Bien, vamos a terminar aquí. Y dice que 600 transacciones por segundo. Acá teníamos 586. Y aquí tenemos 600 transacciones por segundo. 600 transacciones por segundo con 100 conexiones concurrentes. Lo que está, desde el punto de vista de rendimiento, está bien. Entonces, esta es la mejor manera de usar las conexiones. Haciendo un caching de la conexión. Ya que la misma librería nos lo permite. Y no cerramos la conexión en ningún lugar. Simplemente, donde la vamos a usar. Abrimos la conexión. Y listo. Y esta clase es realmente un utilitario. Que nos va a permitir abrir la conexión de una manera más fácil. En lugar de tener toda esta información. De tener toda... Es decir, de tener toda esta información. Entonces, lo que hacemos es rehusar con esta clase. Quizás también la clase no sea necesaria. Y lo que hacemos es asignar a una variable directamente. El valor de... De la... Del objeto que se crea cuando llamamos al constructor de la clase database. Pero, no me parece mal tampoco. Me parece bien tener una clase y llamarla... Llamar el método open. Bueno, esto es todo lo que quería mostrar por el día de hoy. Decir que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma library. En la descripción del video, dejo el enlace al canal en la plataforma library. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.